bienvenidos hoy vamos a ver cómo tiene que ser el llenado en el ciají según ministerio de educación en este año lectivo 2020 en la estrategia aprende en casa bien aquí tendremos la presentación que ha ofrecido ministerio de educación con el título evaluación 2020 de la resolución viceministerial 193 2020 mined como tendremos que llenar las notas en el ciají bien y cómo va a ser el cronograma de implementación para el sistema de ciají bien el ciají todavía no está habilitado se va a habilitar el 24 de diciembre del 2020 entonces quiénes van a ser primero los atendidos en su primer momento sólo se va a habilitar lo que son los registros de evaluación en educación básica regular educación básica especial educación básica alternativa nosotros podremos descargar el formato en excel para tener nuestros registros de evaluación y qué va a pasar con los estudiantes de quinto grado de secundaria que están de promoción para ellos se les va se va a hacer la generación del informe de progreso y la acta de evaluación quiere decir que van a tener sus libretas y todos los documentos necesarios se les da esta prioridad para que puedan postular a la formación superior sea universidades institutos o la que mejor le convenga al estudiante de promoción bien entonces cuando se va a habilitar el ciají para generar los informes de progreso el 21 de enero del 2021 recién se va a habilitar la generación de informes de progreso y acta de evaluación para los grados de inicial primaria en secundaria de primero a cuarto en lo que es educación básica regular educación básica especial y educación básica alternativa bien y cómo van a ser las formas de registro de evaluación en educación básica regular en el nivel inicial de 0 a 2 años simplemente los registros van a ser de comentarios en inicial de 3 a 5 años pues ya se va a dar un registro calificativo con de forma alfabética desde b a y a d y en primaria pues los registros calificativos también van a ser de b a y a d en secundaria de primero a segundo grado pues el registro también calificativo es de a y a d y en secundaria de tercer cuarto y quinto grado pues los registros calificativos serán desde el valor de 11 ya hasta 20 no hay valor de 10 sino es de 11 hacia adelante bien qué va a pasar en educación básica especial en inicial brite pues el registro también es de comentarios en inicial de 3 a 5 años también el registro es por comentarios y en primaria también registro por comentarios en educación básica alternativa pues en inicial intermedio el registro es calificativo ya con las letras b a y a d en avanzado de primero a segundo grado simplemente los registros van a ser calificativos desde la b a y a d en avanzado tercer y cuarto promocional anual el registro de calificativos será de 11 a 20 las notas de 10 no se tomarán en cuenta tampoco en los alfabéticos la letra c avanzado de 3 a cuarto promocional atención 2 el registro también es con calificativos alfabéticos desde b a y a d bien cuando ingresemos a lo que es el registro de excel que se nos va a facilitar va a tener estas características bien por ejemplo para el nivel inicial vamos a tener su id su código del estudiante el nombre y aquí en esta casilla pues tendremos lo que es la descripción y aquí vamos a tener las leyendas que nos van a apoyar según la competencia que se está tomando en cuenta para este nivel bien por ejemplo aquí tendremos el área de comunicación y aquí pues vienen las competencias que se va a tomar en cuenta la evaluación es por comentario y qué pasa en inicial de 5 años pues se va a calificar según el nivel de logro aquí tendremos las leyendas tendremos el nombre del estudiante aquí vamos a tener opciones de unos botones flechas en la que podremos escoger a elegir la letra correspondiente y también el comentario y la conclusión de prueba siempre todo va a ser por lo que es el nivel de logro al finalizar este periodo 2020 educación primaria otra vez para seis años que va a pasar también se va a calificar en las áreas este es el registro que se nos va a facilitar desde el sistema de sí aquí 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 tendremos por ejemplo el y el código del estudiante y los nombres aquí por el nivel de logro vamos a poder escoger con estas flechas las letras correspondientes de acuerdo a los criterios de evaluación según las evidencias presentadas y las conclusiones descriptivas bien por ejemplo para él el área de ppss tendremos pues estas leyendas en su primera es las competencias en el nivel de logro aquí nos está dando cómo tendríamos que llenar lo que son los comentarios de acuerdo a los criterios o la situación con la que se ha atendido al estudiante también va a ser por el nivel de logro al finalizar el periodo selectivo del año 2020 en educación básica regular de secundaria de primero también pues es lo mismo es parecido a primaria el id del estudiante sus nombres también se va a calificar por el nivel de logro alcanzado por el estudiante pues también se nos va a habilitar estas casillas estas flechitas en las que podremos escoger la nota alfabética pues que corresponde de acuerdo a las evidencias analizadas y aquí tendremos las competencias y los comentarios de acuerdo a las competencias de área en educación básica regular en secundaria de tercero a cuarto las notas también se van a tomar en cuenta de acuerdo al nivel de logro y para ellos van a ser numéricos la asignación y pues aquí tendremos también las flechas y optaremos lo que corresponde de acuerdo a las evidencias presentadas y aquí tendremos otra vez la conclusión que tendríamos que presentar o dar de acuerdo a los criterios de evaluación bien aquí tendremos las leyendas correspondientes para que nos ayudemos de acuerdo al área que se está tocando en este caso y en los comentarios que podríamos utilizar para los estudiantes del nivel secundario de quinto año para ellos pues se va a habilitar ya lo que es el llenado de notas de acuerdo al área y se va a considerar las notas finales de cada área entonces dando una valoración tendremos el promedio o nota correspondiente en el año lectivo 2020 que va a pasar en lo que es el formato del deseaje que nos van a facilitar para educación básica especial igual nos van a proporcionar lo que es el id tendremos también el código del estudiante nombre y también se va a calificar por comentarios esto es para estudiantes de 1 a 2 años en lo que es educación básica especial bien para inicial de 2 años aquí tendremos también es el parecido de acuerdo al área pues se va a considerar el id el código y también se va a calificar según los comentarios y de acuerdo a la competencia que se ha determinado desarrollar o ha desarrollado el estudiante bien en primaria en primaria en educación básica especial parecido aquí tendremos el id el código de estudiante en los nombres y de acuerdo a la competencia que ha desarrollado también utilizaremos lo que es el comentario para calificar la actividad académica que ha llevado el estudio aquí tendremos por ejemplo del área de arte y cultura las competencias y pues el comentario correspondiente que el docente tiene que realizar el si aquí en lo que es educación básica alternativa en inicial intermedio que vamos a encontrar también vamos a encontrar el parecido el id el código los nombres y los botones que podremos seleccionar para escoger la calificación alfabética correspondiente y el comentario correspondiente aquí vamos a tener de acuerdo al área elegido pues vamos a tener las competencias el nivel de logro y los comentarios que podríamos retomar o tomar para facilitar lo que es la calificación y la apreciación de sus evidencias también se va a considerar lo que son las competencias que el área contiene en educación básica avanzada del primero al segundo grado parecido también el id código de estudiante nombre y las mismas características y se va a considerar el nivel de logro y también vamos a tener estas flechas o botones interactivos para poder escoger o seleccionar la nota alfabética de acuerdo también a la competencia y también vamos a darle su conclusión descriptiva en educación básica alternativa avanzado en el tercer grado anual pues ya se van a considerar las calificaciones numéricas también se va a considerar de acuerdo al área por el nivel de logro que pues el estudiante ha logrado y vamos a tener los botones interactivos para poner las notas correspondientes de acuerdo a las evidencias bien aquí tendremos las orientaciones de acuerdo a las competencias el nivel de logro y los comentarios que podríamos utilizar para facilitar la calificación también en educación básica alternativa avanzada del tercer grado promocional lo mismo ya el id los estudiantes y también vamos a considerar los niveles de logro y vamos a encontrar los botones interactivos para poder pues facilitar el llenado en el ciaji aquí tendremos otra vez las leyendas que nos van a ayudar para ayudar en la calificación correspondiente bien cada botón pues tiene su opción si es en comunicación va a salir lo que son las las competencias y los comentarios que podríamos otorgar o para designar la evaluación correspondiente y qué va a pasar en educación básica alternativa avanzado en el cuarto anual aquí hay una diferencia mire vamos a tener lo que es el id los nombres y aquí también las áreas correspondientes y esto es numérico y se va a considerar lo que son las notas finales de cada área para lograr lo que es el promedio general ahora qué va a pasar en lo que es educación básica alternativa avanzado cuarto grado promocional pues aquí daría las cosas también las mismas características el id tendremos lo que son los códigos el nombre del estudiante y aquí también se va a considerar lo que es las notas finales y aquí el caso ya es alfabético simplemente vamos a tener estos botones interactivos al hacer clic tendremos la opción de escoger las letras correspondientes y valorar las evidencias o las notas correspondientes en el ciaji y de esta manera pues ya desde el 21 de enero ya tendremos esta opción ya de poder generar pues las actas los registros y también las boletas correspondientes para dar la información correspondiente en cada modalidad aquí tenemos lo que es las actas oficiales anuales en el nivel primario pues van a ser alfabéticos y en el nivel secundario de acuerdo al nivel primero y segundo van a ser alfabéticos tercero cuarto y quinto serán numéricos y bueno tendremos ya el acta oficial correspondiente bien esto es lo que nos ha facilitado el ministerio de educación para entender un poco más de cómo va a ser el llenado en el ciaji no se preocupen que estas diapositivas va a estar en la descripción de este vídeo pues te invitamos a que te puedas suscribir y comparte con los demás colegas hasta otra oportunidad